Hola a todos, si me notan un poco ronca es porque estoy medio enfermo y este es el room tour 2 Bueno, vamos a cerrar mi cargador, estaba cargando Bueno, acá he comenzado con la cama que ya lo saben Pero, tengo una más cosas, eh Y voy a cambiar la cámara Bueno, en realidad voy a usar una cama Acá tengo dos niños mask Que esto Esto es para respirar debajo del agua Y tengo unos sins Bueno, en realidad son marmolias, pero no me importa Poco a poco voy avanzando todo esto, pero Tengo unas cosas Como este, no me acuerdo el nombre que era esto Pero creo que era un pitotín Un pitón Se me ha regalado el acompañante Si, tengo el acompañante ahí Este anillo Eso pago con el tiempo Tengo dos celulares El de Samsung One Minion Y el Microsoft Yo no sabía que, yo no sabía que Microsoft hacía cosas solas Hacía la Xbox Me iba a comprar una, pero cuando me di cuenta Me arrepentí Tengo esto Tengo esto Que luego les enseño Algo Nueva visita Mi lancha Es viejita Algún día Me compré un Bueno, para 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 Navidad Voy a pedirle Una nueva lancha Para para el mejor Y Para Reces Magos Voy a conseguir Voy a pedirle un Trípode Y Y creo que nada más Si no me equivoco Bueno Más cartas For For Nia No tengo mi corta Oña Que salga Prendí a cortar Las oñas De mi hermana De mi hermana Si van a su A su A A sus Redes sociales No vayan No les digan Que Solo quité La punta Tengo cosas nuevas Bueno Son cosas Puestas Pero Esto no se lo acabo De mostrar Creo Si no me equivoco En el otro Room Tour Este es un Fiat Spinner Y Tengo esto ¿Saben que es esto? Lo del Fornia Y acá tengo Mi chaqueta No se nota bien Pero literalmente Es una chaqueta de cuero Pues mi ropa Tal Tal Luego les haré Un unboxing Que esto lo haré En otro video Tengo la gafa Virtual Pronto les haré El otro video Que lo haré hoy Acá tengo mi reloj Esto Esto es una biblia Que me regalaron No lo abro de todo No lo abro de todo Porque quiero que se Suprenan Lo que tengo Tengo Esto Que esto El nuevo El nuevo estelar En el canal Es un reloj Antiguo Que es muy antiguo Tengo esto Para el campamento Mi perfume Bueno mi salud Un líquido Un líquido Un líquido Para limpiar Los anteojos Otro líquido Para Bueno esto es Alpongel Mis anteojos Mis cartas Mi bicetera De Deadpool Lo que se la muestro Y esto Lo voy a flipar Esperen Que la saco Y la ven Tengo Esto Que es Nuevo En el canal Voy a ver Como usar Este tipo De cámara Para hacer El video Mejor Pronto Usaré Una cámara Profesional Funciona Les enseño ¿Ven que funciona? Miren Dos cámaras Usándose Bueno como sea Pronto Voy a buscar Como 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 Usar esta cámara Para Grabar los videos Para Youtube Pero Algún día Algún día No lo digo ahora Lo digo Algún día Les voy a hacerle Después de este video La muestra De Mi Setup Setup No se pasa Que hizo El gato Si ven esto Era mi vieja Carcuchera O sea No sirve Pero pronto Se reviró Otra vez Y Espero que les gustó Sé que era un video Cortito Pero no interesa Te voy a mostrarle Cosas nuevas En el canal Que ustedes No vieron En el otro Por cierto Nueva Visetera Que esta es viejita Esta era de mi papá Me la dio a mi Ahora no solo se la robé Que les tengo que mostrar En la otra visetera Que no se las pude mostrar Que es esta La de Deadpool Que cuando yo fui A San Martín De los Andes Yo no pude grabar nada Porque yo no sabía Que tenía que grabar Un video O sea No me acordaba En esos tres días Y medio Eran tres días Tres días Y medio Cuando vayamos otra vez Les muestro Y eso ha sido todo Adiós Como se os paga todo